Muy buenos días. A las expectativas de que los precios en general suban un poco más de 3% durante este año, todavía fuera del techo del rango meta del Banco Central de Reserva, se suma el anuncio de diversas municipalidades, de casi todas las municipalidades de Lima, respecto a un alza de los arbitrios que nos cobran a los vecinos durante el 2015. De acuerdo con una revisión de las resoluciones de todas las municipalidades de Lima, hecha por la Cámara de Comercio de Lima, solo la municipalidad de Santa Rosa no aplicará un aumento de arbitrios, que como sabemos es el cobro que se hace a los vecinos para financiar los servicios que brinda la municipalidad, como recojo de desechos, serenazgo, etc. En la mayoría de municipalidades el alza es de un rango de entre 3% y 5% y ya se empezará a aplicar desde este primer trimestre del 2016. En el caso de los negocios, en el caso específico del distrito de Lima, cercado del centro de Lima, el alza, en el caso de los negocios de los locales comerciales, el alza de arbitrios será de hasta 50%, un fuerte incremento para toda la actividad comercial en esta zona de Lima. Y hablando de incremento de precios, hoy día es la reunión mensual del Banco Central de Reserva en la que precisamente decidirá qué es lo que hará con la tasa de interés de referencia. El consenso en el mercado es que el Banco Central de Reserva, el ente monetario, volverá a subir su tasa de referencia a un 4% desde el 3.75% en el que cerró el año pasado. La razón es la inflación. Cerró el año pasado por encima del rango meta, pero también las expectativas de inflación actualmente se encuentran por encima del rango meta, que es la principal preocupación del BCR, echarle un poco de agua fría al alza de precios. Sin embargo, como sabemos, esto también podría enfriar el crecimiento económico, dado que se encarece el costo del crédito, tanto para las empresas como, más adelante, también para las personas y también en precios. Ayer el Ministerio de Vivienda anunció que en algunos distritos, como Santiago de Surco y San Borja, el precio de las viviendas cayó hasta un 6.3% durante el 2015, y otras zonas como Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel, el descenso fue de 1%, en Barranco, Chorrillos y Surquillo, 2%. Son sido los distritos donde los precios de vivienda han bajado, en otros distritos han subido los precios por una mayor demanda concentrada, y también el Ministerio de Vivienda ha señalado que la colocación de vivienda, las ventas de unidades de vivienda, no por monto, sino por unidades de vivienda, habría crecido 15% el año pasado. RPP Noticias contactó a Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción, que difiere de las cifras del Ministerio de Vivienda, y señala que más bien el crecimiento habría sido de 4% durante el año pasado, de acuerdo con las encuestas que ellos hacen a los propios constructores. Pues más o menos el Ministerio de Vivienda calcula que el avance, todas las oportunidades de vivienda que se habrían vendido el año pasado serían 12.708, sin embargo Capeco más bien ve un número entre 11.500 y 12.000. Con esto los dejamos, muchísimas gracias y hasta mañana.